Continuamos con más de la primera de ATV. Preste mucha atención porque el día de mañana usted tiene que darse cita a EcoFest, quinta versión, donde, a qué hora, a Oringa se lo contamos, junto a Luis Alberto Calla Ruiz, que es responsable del evento de la subalcaldía centro de EcoFest. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días, gracias por habernos visitado, gracias por venir a mostrarnos esta excelente iniciativa. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias también. ATV por el espacio que nos están brindando. Te comento que a través de la subalcaldía centro, la unidad de atención integral, tiene el deber de hacer promoción con temas de emprendimiento, emprendedurismo, temas de emprendedores y fomento. Entonces, estamos realizando la quinta versión del EcoFest, en coordinación con el movimiento Propacha, que es un movimiento de jóvenes que trabajan en pro del medio ambiente. Entonces, nosotros los tenemos de aliados para que la gente que tenga emprendimientos ecológicos de diferentes índoles puedan participar con nosotros. Obviamente, vamos a tener ya alrededor de 25 emprendimientos que van a estar mostrando la exposición de sus trabajos en lo que es alternativa de productos desechables, productos con material reciclado, alimentos amigables y un sinfín de actividades económicas que queremos mostrar al mundo que no solamente las empresas grandes tienen la fortaleza, sino también los pequeños emprendedores y los emprendimientos, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitamos? Necesitamos salir adelante en esta oportunidad. Sí, sin duda alguna, apoyar al pequeño emprendedor es algo bastante fundamental, porque de ahí vienen imperios. Claro que sí. Nosotros, a través de la subalcaldía centro, queremos invitar a toda la gente que puedan participar. Desde las 11 de la mañana vamos a estar en la Plaza Bicentenario, que es la Plaza del Monobloc, hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Lo que queremos es que la gente pueda ver una opción diferente. Como puedes ver, tenemos maquillaje, por un lado, con nuestra amiga que está promocionando su emprendimiento y también tenemos comida para perritos. Y no solamente va a ser eso, sino va a haber moda circular, va a haber también muchos productos, no solamente para el hogar, sino también para el cuerpo. Perfecto. Anita, por favor, véngase para acá y, por favor, ahí está. Perfecto. Para que nos expliques un poquito más sobre tu emprendimiento, cómo surgió, comentame, por favor, esto es bastante novedoso. ¿Cuál importante es el cuidado de nuestra piel, pero sobre todo sin químicos y no así, a lo natural? Exacto. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, claro, como decías, la importancia de cuidarse la piel es fundamental. Y aparte, ¿qué es mejor que con productos naturales y orgánicos? Porque sí, un dato, por ejemplo, interesante es que todo lo que nosotros nos ponemos a la piel tarda 15 minutos a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros nos ponemos un producto que tiene demasiados químicos nocivos, son, bueno, afectan a la salud, afectan hormonalmente, afectan igual a nuestro estado anímico, ¿no? Entonces, por eso nosotros proponemos una línea de cosmética natural que igual fusionamos con aromaterapia. Actualmente, ¿cuántos productos es que tienes? Ahorita, bueno, nosotros tenemos la línea solo para el cuidado de la piel, que tiene alrededor de 15 productos. Perfecto. ¿Acá cuántos trajiste? Acá, por ejemplo, bueno, tenemos el gel de ducha, que es igual, bueno, igual ayuda como limpiador facial o corporal también. Tenemos el bloqueador solar, ahora que estamos en plena primavera. ¿Este bloqueador solar? Sí, ese es un bloqueador solar. ¿Cuáles son los componentes de este bloqueador? Ese, por ejemplo, tiene, este es un bloqueador mineral, ¿no? Entonces, tiene compuestos, por ejemplo, el óxido de zinc, igual tiene, por ejemplo, el aceite de jojoba, que se adapta muy bien al pH de la piel. O sea, puede ser para piel grasa, piel mixta, piel seca. Exacto. Porque más que todo, igual, la cosmética natural lo que ayuda es a que nosotros tengamos una piel saludable, ¿no? Entonces, eso ayuda igual a regular el pH y todas las propiedades igual que tiene la piel. Perfecto. Pero también tenemos desmaquillante, ¿qué más? Sí, tenemos una leche desmaquillante, igual que actúa igual como un limpiador, ¿no? Esto se aplica en el rostro con el maquillaje en seco y luego ya con agua tibia se enjuaga, igual emulsiona y ayuda a limpiar, ¿no? Y también tenemos lociones corporales que ayudan a activar la circulación sanguínea. Igual tenemos los bálsamos labiales que tienen protección solar y igual se puede poner algo de color o brillo encima, pero ella ayuda a proteger. Igual tenemos los jabones, igual que son 100% naturales y también fortalecedores de pestañas y cejas. Y exfoliantes. Y los exfoliantes corporales que son fundamentales en el cuidado de la piel. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar redes sociales? Nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Aile Cosmética Natural. Y bueno, tenemos ahí igual en nuestro catálogo disponible, igual hacemos asesorías y hacemos igual fórmulas personalizadas. Envíos a todo el país. Envíos a todo el país. Perfecto. Pero también acá veo que igual se acordaron de nuestras mascotitas, de los aduladitos de la casa. Coméntame por favor en qué consisten estas galletitas. Claro, nosotros somos un vice y todo nace de la idea de hacer comida para perros y comida para gatitos de residuos orgánicos que son de consumo diario, como ser la cáscara de huevo, las hojas y los tallos y las raíces de brócoli. Y para darle un sabor, utilizamos acerrín de carne y carne molida. Bueno, es una alternativa más saludable y sostenible para nuestros animalitos. Claro, para cuidar también sus riñones, porque sabían que 5 de cada 10 animalitos se enferman de los riñones y de sus intestinos por comer tantas croquetas. Es verdad. Y bueno, aquí estamos ofreciendo una alternativa más saludable, porque no son secas nuestras croquetitas, también llevan su riñito y son húmedas. Son muy ricas. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, también aquí lo tenemos a John Uriarte. Por favor, haz la invitación para que todas las personas puedan asistir a ECOFES y, por supuesto, apoyar de una u otra forma a los emprendedores. Bueno, agradecer nuevamente a TV por el espacio. Gracias. Justamente los invitamos a toda la sociedad civil a que nos puedan acompañar justamente el día de mañana, porque como pueden ver, estas son soluciones ambientales que justamente lo hacen jóvenes en pro del medio ambiente. Y estas son unas de las dos soluciones, de las muchas que van a ver ese día. Así que los invitamos y también mencionar que esta iniciativa ha nacido de parte de Movimiento Propacha y la Fundación EDUC. Y en esta oportunidad nos está apoyando tanto el Macrodistrito Centro y la Secretaría Municipal de Culturas, ¿no? Que siempre agradecemos el apoyo a ellos en estas iniciativas justamente verdes que nos han ayudado y ayudan a estos jóvenes a tener estas soluciones, ¿no? Y también vamos a tener algunas sorpresas durante la feria y los invitamos, ¿no? A que puedan pasarse y puedan conocer todos estos productos. Claro que sí. Muchísimas gracias por la visita. Y bueno, la invitación ya está hecha para todos ustedes para que puedan ir mañana a la Plaza Bicentenario a partir de las 11 de la mañana, porque se va a llevar a cabo la EcoFest. De esta manera usted puede apoyar a estos pequeños emprendedores porque va a haber precios accesibles, productos novedosos y sobre todo orgánicos. Nos continuamos con más de la primera.